Tenemos el privilegio de recibir en Canal Abierto a Manuel Zaguirre, histórico dirigente sindical y político de España, reconocido por tantos años al frente de la Unión Sindical Obrera Española, pero también con muchos cargos y muchos años en otras organizaciones, tanto de España como de Europa y del mundo. Bueno, bienvenido Manuel y gracias por acercarte a Canal Abierto. Gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de expresarme y gracias por su presentación. Mi único mérito es ser viejo. Quiero decir que al ser viejo tuve que vivir inevitablemente. Tantos años de trayectoria y tanta militancia y tantos partidos y momentos atravesados. Bueno, en la época de la dictadura franquista en España, no todo el mundo lamentablemente, pero la gente joven empezábamos a militar muy pronto. Tomabas conciencia política y social del país en el que vivía, la falta de libertad, de la persecución, la represión, muy pronto. Yo con 17 años ya estaba organizado. Ya era parte de una célula partidaria, obviamente clandestina, no en mi Barcelona natal. Yo soy hijo de la emigración de Andalucía a Cataluña, aunque soy de origen vasco. Pero bueno, en la Barcelona que me acogió con cinco años y es mi ciudad y mi región básica. Entonces, de los 17 hasta los 76 ha llovido un poco. Pero eso no es ningún mérito. Son circunstancias históricas, personales. No, le agradezco cualquier comentario en ese sentido, pero no, no es un mérito especial. Bueno, pero este inicio de la conversación me da para retomar uno de los temas que tenía acá apuntados para conversar, que es el de la juventud. Hoy toda esa efervescencia juvenil parece haberla acaparado mayormente la derecha o la ultraderecha. ¿Cómo ves eso ahora? Y bueno, con el océano por medio hay diferencias. Bueno, yo tengo un vínculo profundo con la Argentina. No soy argentino, nadie es perfecto. Pero sí me gusta presumir con orgullo de conocer este país, de lo bien que me trató este país, de lo poco que humildemente hice yo por él. Para mí un país son sus gentes, ¿no? La patria, el territorio son abstracciones. Todo eso nos estamos refiriendo a las personas. Yo la frecuento, creo que desde 1979, 1980, que integré una misión internacional de solidaridad, la época terrible de aquella dictadura genocida, y nunca dejé de frecuentarla. O sea, sobre todo cuando yo estaba en activo en mis responsabilidades sindicales, sociopolíticas, nacionales, internacionales, de cooperación internacional, que es algo que hice en mi última etapa, presidir la Fundación de Solidaridad de la Uso, podían ser dos o tres veces al año que yo venía a Argentina. Siempre había razones. Entonces, remitiéndome a España y a Europa, sobre todo a España, claro, la juventud de hoy no puede valorar la libertad, la democracia, la capacidad de asociarse, de expresarse, de vivir, de crear, porque no luchó por eso. Porque ya nacieron con eso. Claro, eso no es un reproche. Mis hijos, mi hija mayor tiene 50 años, mi hijo mediano tiene 47, creo, y la pequeña, la pequeña tiene 46. Claro, lo han vivido por proximidad, la casa, la represión de muy niños, tal, pero no sienten esa pasión esa. Y, por lo tanto, son un poco más vulnerables a los discursos, entre comillas, innovadores. Entonces, pueden ser de la supuesta extrema izquierda, a saltar el cielo con las manos, todas esas cosas, como no de la supuesta, de la real extrema derecha, o neofascismo, como yo les llamo, que tiene en esa falta de memoria, de memoria de la resistencia, de la pelea histórica por las libertades, por la dignidad, por la democracia, pues tiene la mayor debilidad y la explota respecto a la juventud. Creo que algo similar puede pasar aquí, con el perturbado este que tienen, que ha sacado un resultado brillante. Javier Miley. Perturbados de esos tenemos en España y en Europa. Pero yo quiero decirles, a riesgo de equivocarme, que esos son como el soufflé. Esas cosas suben y bajan. Esas cosas suben y bajan. Porque cuando usted opera sobre la irrealidad, sobre la demagogia, sobre populismos groseros, bueno, puedes engañar a alguien una vez, y puede ser mucha gente a la que engañes una vez, pero no la puedes engañar, aunque sean jóvenes, sistemáticamente muchas veces. Por eso, bueno, en España hemos vivido y vivimos ese fenómeno. Bueno, yo le llamo neofascismo. ¿Te referís, por ejemplo, al resultado de Vox en la última elección, que parecía que venía a llevarse todo puesto y finalmente no lo alcanzó? Claro, Vox, yo le llamo, en España yo le llamé desde el primer momento neofascismo. Y recibía, aún recibo alguna crítica, que eso no debe ser así, que hay que respetar. Yo respeto todo lo que haya que respetar, pero, como decía aquel, si parece fascista, si habla como fascista, si tiene un programa fascista, es probable que sea fascista, cabe esa posibilidad. O sea, como a mí me dicen, oiga usted, usted es rubio, usted tiene la piel muy blanca, y es probable que yo sea albino, cada vez se puede poner con el fascismo, bromas aparte pasa algo parecido. Tienen un subidón grande, la novedad, la novedad siempre se prima, siempre. Yo he hecho elecciones sindicales en mi país, en un contexto de pluralismo sindical, a veces muy agresivo. La primera vez que te presentas en una empresa, una candidatura, esa gana. Y si no gana, hace resultados brillantes. Es la novedad, la novedad es primada siempre. Ahora, si esa candidatura, esos delegados, esos sindicalistas no hacen las cosas, básicamente, como es debido a la siguiente elección, la gente que los aupó los manda fuera. Entonces, sí, Vox apareció con un discurso típicamente neofascista, de añoranza del fascismo, del autoritarismo, de valores, entre comillas, por los que en España hubo mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha cárcel y mucha represión, que 40, 50, 60 años después nos propongan eso como paradigma, los que tenemos cierta edad. Pero claro, para la gente joven, que no vivió aquello, que se vayan todos, todos están corruptos, todos los políticos son lo mismo. Hay mucha gente que tiene un nivel de formación política muy deficiente o no lo tiene, tiene otras aficiones, el internet, el rock and roll, el rigatón. El rigatón ese, que yo no sé muy bien lo que es, pero yo siempre me refiero a este cantante cubano que yo adoraba, Pablo Milanés. El rigatón ese, o como se dice, del rigatón son rimar expresiones que son grosería, y él no los asociaba a la música. Lo dijo Pablo Milanés, no yo, y si lo dijo Pablo Milanés, una reverencia porque es de lo mejor, como ser humano, como hombre progresista y como músico. Entonces, no quiero quitar la importancia al fenómeno, hay que combatirlo, hay que encararlo. Acá, en España, en Europa y en todas partes, porque es una corriente mundial. Esto tiene su centro neurálgico, como tantas cosas, en el entorno de Trump. Y hay gentes, miles de activistas, que trabajan las redes sociales, que divulgan las mentiras. Es decir, eso cuesta auténticos dinerales. Hay una complicidad con este otro referente, y yo sé que en América Latina tiene sus simpatías respetables, me refiero a Putin. Evidentemente, hay gente, también en Europa, que lo asocian al socialismo y al progresismo. No se confundan, no se confundan, de verdad, aunque esté el océano por medio. Este Putin tiene agarrado a Trump, por salva sea la parte. Con algunos vídeos, Putin fue un gran policía, un gran espía, lo sigue siendo. Y entonces, con Trump tiene una relación estrecha y extraña a la vez. Yo no puedo afirmar aquello, que no tengo la prueba, pero parece que los vídeos son muy comprometedores para Trump. La gente muy rica, muy poderosa, se aburre mucho. Es como nosotros, somos gente corriente, y a veces tiene gustos y aficiones nada confesables. Lo dejamos ahí. Pero hay que enfrentarlos, no dejarlo en la anécdota, en el chascarrillo. Acá, en España y en todas partes. ¿Cómo? Desmontándoles argumentos, con paciencia. En España hay cada vez más, no les doy consejos, pero sería bueno acá también, respecto al perturbado este. Cuando habla, como yo estoy habituado y soy más viejo, digo, ¿cómo puede levantar votos este hombre? En un país como Argentina, que tuvo uno de los sistemas de instrucción pública más importantes del planeta. Argentina no es cualquier país, y todavía se nota. Yo veo la televisión acá, le acercan el micro a una señora humilde, de un barrio humilde, y ella construye el discurso. No es una académica, pero sabe construir el discurso, sabe lo que dice. Eso es el remanente de aquella Argentina con aquel sistema de instrucción pública. ¿Cómo puede haber engañado este tipo la dolarización? El que va a dejar el gobierno en tres ministerios. Son cosas groseras. Ningún auditorio, ningún electorado merece que le hablen así. Y, por lo tanto, eso está llamado a deshincharse. Pero encárenlo, no dejen que eso se mueva en la impunidad. Los debates, las tertulias. Disculpe un momento, señor Milley, llámenle señor Milley para que vea que somos educadores. Le llamaré señor fascista o señor perturbado. Señor Milley, por favor, esto de la dolarización, por favor, me lo desglosa. Me dice cómo, cuánto, en qué periodo y a qué coste. Es absurdo, no es posible. Lo que pasa es que, en general, se presentan en medios de comunicación que no son tan incisivos como vos propones. Cierto. Tampoco en España todos los medios de comunicación, ni mucho menos, están al servicio. Ni de la verdad, ni de la objetividad, ni de la igualdad, ni del progreso. Los hay, que están en correlato. Porque este tipo de propuestas, no, los Milley son títeres, tampoco nos engañamos. Los Milley no tienen entidad ni autonomía propia. Pueden tener votos en un momento dado, pero por encima de esos... ¿También lo dice Santiago Abascal, por ejemplo? Sí, no le quepa duda. No le quepa duda. Hay quien mueve los hilos. Sí, sí. Y dice, ¿y quién mueve los hilos? Las expresiones del capitalismo más antisocial, más arcaico, más egoísta, más antipatriótico. Eso mueve los hilos. Porque esta gente, cuando dejan de hacer frases grandilocuentes, todos los políticos están corrompidos, viva la patria, yo les salvo a todos, solamente con su voto, hacen de la política una simple ejaculatoria, tal. Y dice, oiga, en este tema, economía, fiscalidad, empleo, política salarial, sale el ultraliberalismo más grosero y más decimonónico. Todos, ¿eh? Acá en Argentina, en España, en Europa. Es decir, eso no es casual. Hay un hilo conductor, más allá de los matices nacionales, que es común a todas estas expresiones en todas partes. Lo que se busca es un modelo de capitalismo con una fundamentación autoritaria y totalitaria y antidemocrática, si se puede. ¿Por qué? Porque creen que ese modelo de capitalismo es más competitivo. Pero ellos hablan de, se presentan como una opción antisistema, vienen a combatir la casta política, dicen, por ejemplo. Pero, ¿qué casta política? El perturbado este que tienen acá es casta. Este señor no es virgen, en ningún sentido, tal vez en alguno, porque esa es melena. Pero este señor es casta en el sentido de su demagogia. Yo no creo que todos los políticos sean iguales. Yo no creo que todos los políticos estén corruptos, ni aquí ni en todas partes. Eso es pura demagogia, pura demagogia. En todo caso, él viene de ahí. Él no tiene un certificado de virginidad para hacer esas proclamas descalificando, insultando. Él no es antisistema. Él sería la expresión más antidemocrática, más antisocial del capitalismo. Porque lo que propone es irrealizable. Pero si se intentara realizar, daría de sí en la Argentina un modelo de capitalismo, lamento decirlo, que ensangrentaría las calles. Seguro. De violencia, por desigualdad, por hambre. Es decir, el tipo cuando sale y lo suprime todo, ¿cómo vas a suprimir todo? Porque tiene una concepción de la vida, de la sociedad, de la economía, que es inhumana, que es selvática, que es animal en el sentido más irracional del término. El Estado, nuestras sociedades organizadas, nuestras economías, son el resultado de siglos de evolución a través de los cuales la especie humana ha ido creciendo. ¿Y cómo ha ido creciendo? Comportándonos como seres racionales, con cariño, con respeto al otro en el que lo reflejamos y el otro en nosotros. Eso es el Estado. Cuando usted intenta dinamitar eso con proclamas demagógicas irrealizables, lo que hace es intentar retroceder siglos en la historia de la humanidad. De acuerdo, el Estado tiene que ser eficiente, eficaz, todo lo que usted quiera, pero no achiquemos o disolvamos el Estado porque volvemos a la barbarie, a la jungla. El poderoso va a prevalecer y el débil va a ser exterminado. Nadie se cree eso a medio plazo. Ya lo verán. No va a ganar en octubre ni en el balotaje. No, yo les apuesto. Bueno, vuelvo un poco a España. Disculpa, usted córtenme porque yo hablo mucho. No, pero por favor. Los viejos militantes somos... Siempre hablamos mucho incluso de jóvenes, pero ya de viejos hablamos excesivamente. Ah, acostumbrado a esa gimnasia, ¿no? No, a su disposición. Bueno, para completar un poco el panorama de España y aprovechando tu trayectoria en el movimiento obrero, ¿qué rol están cumpliendo los sindicatos en esta lucha contra el neofascismo, contra la ultraderecha? Bueno, en... Ese movimiento sindical histórico español del que tanto hemos leído y aprendido. Sí, sí, sí. Hay una historia, para bien, mal y regular, pero esa historia está ahí. ¿Cómo le diría? En la etapa actual, con todas las deficiencias que hay, la globalización, hay mucho verso en todo esto, pero hay algo que es bueno y malo a la vez. La única referencia socioeconómica sobre la tierra es el capitalismo. No hay otra, no hay otra. No es que lo que hubiera antes, aquella polarización, supuesto comunismo, capitalismo, fuera bueno. Para mí nunca lo fue. Pero hoy está claro. La única referencia es el capitalismo. Los matices es que hay un capitalismo de base más autoritaria, más fuerte, no democrática, sería el caso de China o Rusia, y hay un capitalismo que tiene que transar y tiene que cargar con unos niveles de democracia liberal notables en la Unión Europea, los propios Estados Unidos, libertades de prensa, de asociación, de sindicación. Esto al movimiento sindical, al movimiento progresista en su conjunto sobre la tierra, a los movimientos sociales, nos facilita la cosa, para el análisis, para las alianzas. Es decir, las viejas polarizaciones ya no se dan. Ahora hay nuevas contradicciones. Pero hay un común denominador que yo creo que es muy importante que todo el mundo lo retenga. Enfrente tenemos solo capitalismo. Vamos a ver. En algunos casos, ese capitalismo exige unas prioridades de naturaleza social, democrática. En otros, exige otras prioridades de más igualdad, más justicia, porque la libertad sin la justicia, sin la justicia fiscal, sin la redistribución, es una libertad más o menos fallida, más o menos formal. Dicho esto, el movimiento sindical, como yo lo veo, por sí solo, a diferencia de otras etapas históricas, por sí solo ya no puede, solo no puede. Y yo diría, solo no debe. Entonces, es muy importante ser abiertos, creativos, no sectarios, y reconocer y promover alianzas inteligentes. Sobre ese factor común, el modelo socioeconómico no es el nuestro. Yo, al menos, nunca me reclamé del capitalismo y no conozco movimientos sindicales valiosos que se reclamen del capitalismo. Está ahí, tenemos que pelear, tenemos que gestionar, sufrirlo, enfrentarlo, a veces con éxito. Dentro de ese sistema, si las libertades ayudan, podemos intentar modelos económicos alternativos. En España tenemos tres millones de trabajadores en la economía social y solidaria, que es la antítesis de la economía capitalista, la economía social y solidaria. Nadie puede despedir a nadie, nadie puede generar beneficios sobre la explotación del trabajo de nadie. Bueno, es un sector minoritario, pero nos permite ir experimentando. Entonces, el movimiento sindical, sobre esa base común de afinidad, tenemos que ensanchar nuestras alianzas. No hace tanto tiempo, en mi época de dirigente sindical internacional, desde el sindicalismo había una actitud hacia los movimientos sociales y las ONG, sectaria, errónea. Yo modestamente lo dije. No, esos caben en un taxi. Las grandes estructuras sindicales, un poco arrogantes, las internacionales. No, eso de las ONGs, los movimientos sociales, eso no valen para nada, eso caben en un taxi. Y viceversa, eso provocaba que del lado de los movimientos sociales, de las ONG, no, eso del sindicalismo no vale para nada, eso son unos cuantos burócracos que viven del cuento. No, ni un extremo ni otro. Y yo creo que eso se va dando poco a poco. En España, además de eso, en esta hora necesitamos que la autonomía sindical, en la que yo creo, no se confunda ni remotamente con el apoliticismo. No, porque el movimiento sindical y alianzas anchas, alianzas amplias con los movimientos sociales, siguen siendo insuficientes. Necesitamos correlaciones positivas desde la libertad y desde la autonomía con el poder político afín, con el poder político que sea afín, empático con nuestras propias reivindicaciones. Eso lo hemos tenido en España en los últimos cinco años, con un gobierno de coalición progresista. Claro que el movimiento sindical ha tenido presión para negociar, para dialogar, para movilizar, pero ese gobierno de coalición progresista, presidido por Pedro Sánchez, vicepresidido por Yolanda Díaz, ministro de Trabajo, por presión sindical, por empatía, por iniciativa propia, ha tomado iniciativas muy importantes. Cuando este gobierno hace cinco años llegó al poder, siempre a través de los votos, las derechas deslegitiman al gobierno por el hecho de ser progresista, pero bueno, en España las derechas son como son. El salario mínimo en España eran 675 euros, hoy el salario mínimo en España son 1100, cinco años, y el año que viene subirá si se puede mantener ese gobierno. Las pensiones, las derechas las bloqueaban, subían el 0,25 al año, era casi humillante. La última subida de las pensiones con este gobierno fue el 8,5, y el 15% para las más bajas, en función de la inflación. Como esa les podría hablar de otras cosas, en el orden de las libertades civiles, etc. Pero claro, no se trata de que el movimiento sindical, en una alianza amplia con las organizaciones sociales, viva supeditado, acríticamente, servilmente, al poder político. Se trata de que el movimiento sindical ensanche su campo de interacción, de diálogo, de consenso, desde la autonomía, con gobiernos progresistas. Si no, no alcanzamos. Alcanzamos para hacer plataformas reivindicativas sobre el papel, que están lindas, pero yo ya estoy harto de hacer plataformas reivindicativas sobre el papel. A mí me gusta que las plataformas reivindicativas sobre el papel, más pronto que tarde, sean leyes. Pero del otro lado también hace la alianza. ¿Esta unión entre Vox y el Partido Popular, a dónde puedes llegar? Si bien en las últimas elecciones no les dio como esperaban, siguen teniendo una fuerza importante. Sí, pero ese es el nudo gordiano de la situación política en España. El Partido Socialista, lo digo sin ninguna arrogancia, es mi partido, pero no tiene ningún valor. Digo decir, no tengo ningún valor en el sentido que no tengo ninguna responsabilidad, y la quiero, de carácter ejecutivo y tal, pago mis cuotas, militante de base, escribo a favor de ese programa, de esos valores. El Partido Socialista es la izquierda española por excelencia, sin excluir a nadie. Es siglo y medio, siglo y medio de historia, con altibajos como todo. Claro, siglo y medio en la historia de un partido, es siglo y medio en la historia de un país. Quiero decir, hay una simbiosis, es muy difícil entender la evolución de la España social, socioeconómica, política, la España de los trabajadores, del mundo del campesinado, de los jóvenes, sin la historia del siglo y medio del Partido Socialista. Lo digo, insisto, sin ninguna arrogancia ni ninguna publicidad. Son datos. Entonces, el Partido Socialista tiene la ventaja, por sus propias ideas, por la naturaleza de su líder, un hombre joven, un hombre de hoy, no es un carcamal como yo, Pedro Sánchez, un tipo, no sé, debe tener 50 años, no creo que tenga más. Habla inglés, en España hablar inglés, oiga, no, nadie en la derecha habla inglés. El feijoete no habla inglés. No, no, es una pavada. No, no es una pavada. En el mundo que vivimos no es una pavada hablar inglés para las relaciones internacionales. Pasado mañana, el que no hable chino está jodido, también se lo digo. O sea, que la gente se vaya preparando porque pasado mañana, el que no hable chino es como el que hoy no hable inglés. Sé lo que le digo. Entonces, tiene una capacidad de empatía, de ensanchar las alianzas. El Partido Popular no, no la tiene, porque ha quedado enfeudado en el neofascismo. El Partido Popular saca 132 escaños, creo, y el fascismo bajando, Vox, treinta y tantos. Sí, tenía 50 y pico y bajó a 30 y pico. Sí, sí, bajó a la mitad casi. Gracias a Dios. Yo soy un agnóstico, pero no tengo ningún problema en agradecerle. En agradecerle a Dios lo que está bien y que no deje de hacerlo. Pero es claro, el Partido Popular, ¿qué hace respecto al neofascismo? Yo no digo que lo haga con mala fe, Feijóo no da más de sí. Feijóo llega porque el anterior presidente del Partido Popular, muchacho joven, no estaba tan mal, que venía de las nuevas generaciones, de las juventudes del Partido Popular, casado. No se le ocurrió otra cosa que decir que su compañera, la líder del Partido Popular en Madrid, un especímen neofascista y femenino, no feminista, ¿dónde los haya? Lo peorcito. Ese casado, presidente del Partido Popular, dijo, el hermano de esta señora está corrupto. Agarró plata con las mascarillas de la pandemia. Tardaron 48 horas en ajusticiar a casado. 48 horas. Yo tengo mis hijos y mis nietos en Madrid. Me agarró en Madrid la gente, esa súper rica de Madrid, esa gente que va primero a misa, luego va a la sede del partido a derribar a casado y luego va a hacer un vermú de categoría con champán, con ostras, con almés. Esa es la parroquia, señor, con una ropa espectacular. Es decir, en 48 horas liquidaron a casado. No le quedó nadie, ningún leal. Su número dos, un muchachito de Murcia, su secretario general, que todo el mérito es que era campeón nacional de expulsión de hueso de aceituna. España, por lo visto, no se ría, si se ríe, no se iba a hablar. La aceituna, el hueso, pum, lo tira y el que lo tira más lejos, el número dos de casado, era campeón de eso. Y un muchachito que era su portavoz. Todos los demás, y son cientos, este casado, yo no lo conozco. ¿Quién es este casado? En ese contexto viene Feijó. Feijó viene como resultado de una masacre brutal. Emergente, una crisis interna. Una crisis, pero fíjese en la motivación de la crisis. Es que Casado, presidente nacional del partido, dice que el hermano de la presidenta del partido en Madrid es un corrupto. Y no hay ni investigación ni nada. Parece que sí lo fue. Que cobró casi 300.000 euros por un manejo de mascarillas que luego no servían. Así se manejan las derechas. ¿Qué le intento decir con esto? Lo intento decir que ideológicamente el neofascismo está enfeudando al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular crece en sus espacios de poder. El 28 de mayo tuvimos elecciones municipales y regionales. Son elecciones que atomizan mucho el poder. El Partido Popular no sacó más votos que el Partido Socialista, pocos más. Pero ¿qué agarra? Agarra sus votos, los junta al del neofascismo y entonces ocupa espacios de poder muy amplios porque son elecciones en 8.000 ayuntamientos y 14 o 15 regiones. Y contrapartida de eso que gobierna Vox y Vox pone en ministerios, vicepresidencias, presidencias de parlamentos regionales lo peor que tiene. Gente que dice cosas que son la Inquisición del siglo XVI, señor, sobre España, sobre las lenguas que tenemos en España. Tenemos cuatro idiomas en España constitucionalizados. Ellos lo odian, lo que no sea el castellano es... Y todo eso... Los migrantes, las diversidades sexuales, todo. Lo de los inmigrantes es simplemente cómico. En España tenemos casi 7 millones de personas inmigrantes. Las ilegales, entre comillas, lo de ilegales no sabemos. Regularizadas en España. Si usted desagrega esto, como dicen estos bárbaros, estos perturbados, todo se cae en España. Claro. Simplemente, o sea, cualquier mesa, si usted le quita pata y media, se cae. Por ello lo dicen. Necesitamos 5 millones de inmigrantes más de acá al año 2050 y la Unión Europea necesita 50 millones de inmigrantes. Sería como acá el perturbado este que tienen acá, no creo que lo diga porque ya sería perturbado al cubo pedir, echar a la inmigración en Argentina. ¿Se imagina? Echar a la inmigración y no queda nadie acá, ¿eh? Esa es la mitad. Pero el perturbado creo que no lo dice. Creo que no. Dice a los paraguayos, los paraguayos sí, pero los paraguayos no son ni la inmigración, ya son casi de aquí, en la Argentina. Entonces, esa es la paradoja que tenemos allí. que la derecha, que es la derecha, que es la derecha democrática, se va entrando sin darse cuenta en ese enfeudamiento ideológico con Vox. Eso es a costa o a cambio de unos espacios de poder, pero van envenenados esos espacios de poder. Pero ahí acaba toda la capacidad de alianza de la derecha democrática con Vox. Por contra, la izquierda mayoritaria que pivota sobre Pedro Sánchez y el Partido Socialista, tiene capacidad de acuerdo con todo el mundo. Unos tal vez sí, unos tal vez no, pero claro, el acuerdo se va a dar. Se está teatralizando las negociaciones. Usted sabe cómo son estas cosas. Sí, claro. Pero claro, están los catalanes que son algunos independentistas que se quieren ir, ok, pero claro, el acuerdo se va a dar porque no tienen opción o se hace un arreglo con el gobierno progresista. Los independentistas catalanes no son progresistas. Son gentes de derechas pero en vez de ponerse una bandera se ponen otra. Pero claro, o hacen un arreglo con el gobierno progresista y contribuyen a que Pedro Sánchez sea electo presidente por el Parlamento después de intentarlo con Feijó y fracasarán. O bien, tienen que comerse un gobierno Feijó, Vox, que les odia a todos ellos, nacionalistas, tal. Entonces, estamos en esa tesitura. No va a ser fácil. Creo que la tesitura del compañero Pedro Sánchez va a salir, la tesitura, perdón, la investidura. Sí. Ahora, vamos a hacer un gobierno con 17 partidos políticos y 20 y tantos con los apoyos parlamentarios. Claro. Bueno, en Italia lo hemos conocido peor. en la Italia de los años 60 y 70, no, la verdad es que nunca en Italia hubo un gobierno con tantos partidos. Pero bueno, saldremos adelante. Para concluir un poco, bueno, terminar con lo que empezamos, hablando de la juventud, aprovechando tu trayectoria, tu recorrido en la política, en el sindicalismo, ¿qué le dirías a un joven que, es cierto que también estos experimentos emergen por los fracasos, por lo menos acá en Argentina, por los fracasos o los malos resultados de los gobiernos que también se dicen progresistas o se presentan como una opción progresista, Entonces, ¿qué le dirías a un joven que tal vez no convencido ideológicamente busca una salida por ese lado? Solo con palabras o con eslogans es difícil, con eslogans electorales, porque de eso reciben en abundancia. Creo que el esfuerzo ha de ser desde más abajo y más sostenido, es decir, cualquier joven en Argentina, como cualquier viejo, que sé que lo entiendo hasta yo, lo entiendo, entiendo que no lo entiendo, es decir, entiendo que no lo entiendo, es decir, como una de las de los países o de las naciones más equilibradas, más redonditas de la Tierra en el sentido de tener de todo, tiene esta situación, porque yo son casi 40 años que frecuento la Argentina, yo siempre la vi parecida, que nadie se moleste, pero claro, el concepto de crisis a la europea es un periodo breve de irregular entre dos periodos largos de normalidad. Claro. Oiga, yo en la Argentina he conocido falta un largo periodo y largos periodos de crisis y periodos cortos de normalidad. Eso crea carácter, cultura nacional, hábitos, estilo, crea, a mi modo de ver, lo digo con todo el respeto, no quiero ofender a nadie, no soy argentino, ahora hablo en serio, pero 40 años de vinculación con este país, de haber ayudado a su gente más humilde, los comedores, de haber arriesgado, de haber sido agredido en este país, toda mi actividad solidaria, de haber sido hasta secuestrado. Eso ya pasó, el corralito, todo aquello. Me da cierto derecho, con cariño, porque, con cariño, tengo cariño a este país y a su gente, a decir que si Dios existe y como decía aquel, yo no estoy autorizado a ponerlo en duda, que diría mi amigo entrañable Carlos Custer, en la Argentina se recreó, es decir, si Dios existe y lo creó todo, en la Argentina la hizo de dulce, hizo algo especial, se tomó un tiempo especial, territorio, territorio, pocos habitantes para que la redistribución sea mejor, no hay nada que falte en la Argentina, no falta nada, ni en el orden agropecuario, ni en el orden pesquero, tienen los litorales más extensos y más ricos del planeta, pero son los españoles que se llevan el pescado, ustedes no comen pescado apenas, lo agropecuario es fabuloso, la energía, los minerales básicos para las transformaciones de la economía actual, todo está aquí, oigan, tiene que haber alguna forma de racionalizar eso, tiene que haberla, señores, háganlo, y eso hay que trasladarlo a la inquietud de los jóvenes, y voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, acá en Argentina yo percibo de hace muchos años superávit de nacionalismo, la argentinidad, y déficit de patriotismo, porque no es lo mismo, no es lo mismo el nacionalismo que el patriotismo, en mi opinión dicha desde fuera y con respeto, no para ofender, para intentar echar una mano humildemente, y todo eso hay que intentar que llegue a los jóvenes, que les pellizque, que les lleve, y que sientan el orgullo, no a través de fenómenos vacíos, baldíos, banales y ajenos, que si el riguitón, que si el no sé qué, que si todas estas jodas que no van a ningún lado, el orgullo de ser parte y por lo tanto proyectos y realidades de futuro de uno de los países más importantes de la Tierra, importante por equilibrado, no por mayor ni menor, por equilibrado, es que usted lo ve, y como lo veo yo con cierta distancia, menos pasión, y que lo que son capaces de hacer que es galvanizar al planeta cuando ganan un mundial de fútbol, lo hicieron ustedes, galvanizaron a un planeta, a un planeta que se preguntaba ¿pero qué es eso de la Argentina? ¿pero qué hace esa gente? Millones, yo sí lo entendía, a mí no me galvanizó, yo sí lo entendía, pero claro, yo no tengo mérito porque soy medio de aquí, pero eso que me parece muy bien, oiga, eso es una expresión de energía, de emotividad, de patriotismo, en el mejor sentido, hay que ser capaces de encauzar, de proyectar, de orientar eso en otras direcciones, el fútbol hay que dejarlo, claro, y el tango, y el orgullo de ser un gran país, el nacionalismo no tiene por qué ser prescindible, pero eso tienen que agregarle patriotismo, que quiere decir sobre todo que esa élite sobre el 20 o 25%, que en Argentina obtiene unos réditos fabulosos, tiene por la vía de políticas fiscales justas que devolver una parte esencial patrióticamente al país y a la sociedad de la que nacen esos réditos. Esa es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo más o menos folclórico, se llaman políticas fiscales justas. Yo creo que ese discurso, es cosa de ustedes, claro, es lo que tiene que ver para conectar a la juventud y otro dato sería, oiga, muchacho, por respeto a su padre y a su abuelo, quizá, que les costó mucho el que usted tenga buenos estudios, pueda viajar a Europa, a lo mejor tiene otras restricciones según la extracción o la realidad social de ese joven. Eso también le obliga a tomarse más interés, pero sobre todo ese discurso, si en algún sitio puede cuajar, es en un país como este. Hay países que por mucho su discurso patriótico es que no hay con qué. Me acuerdo en la posguerra española había un discurso neofascista, España, el imperio, los reyes católicos y el hambre. España, el imperio, los reyes católicos y el hambre, porque había hambre. Y yo era chico y en la escuela los reyes católicos, viva España, y no hambre, hambre, por lo que sea yo no pasé, subalimentación. Y tuvo que llegar Evita, Evita, con unos barcos, en 1947, el año que yo nací, llenos de trigo, de grano, de leche en polvo y de carne. Y las mamás de aquella época, eso te marca, mamás de aquella época, mi mamá era de todas las épocas, antes que yo, abrazara a los pibes y tal, a este me lo salvó Evita. Esa era una expresión muy de la época. Y decir, ¿cómo puede ser? No, claro, porque siempre hay estúpidos en la izquierda, también reduccionistas, que no entienden nada, que no conocen. No, porque Perón era fascista, igual que Franco y Evita, todos eran fascistas. Estúpido, usted no sabe nada, usted no conoce la historia. Evita habló con Franco lo justo y lo poco que habló fue para pelearse, para decirle a Franco, disculpe usted, excelencia, en España no tenemos, en Argentina no tenemos el régimen de ustedes. En Argentina la clase trabajadora pesa y tiene unos sindicatos de verdad, no como los que hay acá. Y no se le llama productores, como le llama usted Franco, al servicio de los capitalistas. Sin libertades, sin sindicatos, sin derechos, no, en Argentina no. Y es desde eso, bueno, vinieron los barcos y quiero decir, todo eso está en el acervo de este país. Los jóvenes tienen que saberlo. No es fácil, porque este sistema da estímulo de todo tipo, de diversión, de banalidad, de evasión, de sexo en el peor sentido de la palabra, el más grosero y eso no es fácil contrapesarlo. Ahora, este es un país muy creativo y eso lo hacen normalmente los jóvenes. Este no es un país cualquiera en el que usted escarba la música, la poesía, la literatura, el cine, oiga, Argentina, es una potencia en lo que se llama bienes inmateriales. Ustedes tienen un darín. No hay ningún otro país sobre la tierra que tenga un darín. Tenemos dos darín aparte. Ahora, el hijo. Sí. Disculpen, retiro, tienen dos, todavía más a mi favor. No, usted se ríe, pero eso no es ninguna pavada. Es decir, lo digo como símbolo, como, yo he oído a darín, vive en España, a veces viene y dice, no, yo tengo un problema en mi país. Yo adoro a ese hombre, yo lo conozco, lamentablemente. Yo tengo un problema, es que a mí no me alcanza para hacer todas las películas que se producen en la Argentina. Por lo tanto, todos los productores argentinos, la primera idea que tiene, sea cual sea el guión, darín. Y dice, no, no puedo, literalmente no puedo. Hay muchas razones, muchos estímulos racionales, no demagógicos para que este país, su presente y su futuro enganchen con la juventud y no quede a merced de perturbados como este. Que son flor de un día, espero, como el suflé. Subirán y bajarán. Ahora, para eso, y ahí no quiero hablar más, demasiado hablé, más del 100% de inflación, a mí me preocupa cómo va a ser el ajuste y a costa de quién. Es eso, porque ajuste va a haber. Es igual, sea cual sea. Yo quiero que el resultado gane la unión patriótica, creo que es. Yo lo que yo quiero, yo no voto acá, pero yo tengo libertad de expresión en todas partes. Eso es lo que quiero. Puede haber candidatos mejorables, pero tampoco me meto yo. Puede haber candidatos mejorables a la actual. Ahora, sea el que sea, el ajuste, y para eso hay que prepararse. Si la gente, como yo espero y deseo, gente joven, también y sobre todo, en octubre y en el ballotage, vota como es debido y sale el candidato al que me estoy refiriendo, en el transcurso de eso, ese candidato debe prepararse y comprometerse y movilizar intendentes, gobernadores, para que los votos salgan. Creo que no se hicieron en las PASO. y ir anunciando e ir diseñando un ajuste que no sea sobre las espaldas, el estómago y la dignidad de los de siempre. Porque no es justo y porque eso es seguir destruyendo el país, su dignidad, su patriotismo. Y eso es seguir alejando a los jóvenes de la realidad política y social. Pero bueno, se dice más fácil que se hace. Ya soy consciente. Dios te oiga, si es que existe. No estamos autorizados a negarlo por un PASO argentino, imagínese. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Manuel. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Es un gran honor y la posibilidad de sentir que todavía puedo emocionarme al construir unos razonamientos. Y bueno, me tienen a su disposición hasta que me vaya de este país hasta la próxima vuelta, el 10 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte.